24ª Hora Jesús después de la Resurrección y la Ascensión Jesús mío, después de haber resucitado Tú no partes para el cielo Esto me confirma que quieres establecer el reino De la Divina Voluntad sobre la Tierra Así que yo no te abandono ni un instante Te sigo paso a paso con mi te amo Cuando te le apareces a tu Madre Santísima Por aquella alegría inmensa que ambos gozasteis Os pido con creciente insistencia El reino de tu Fía Divina Mi Te Amo Te acompaña cuando te le apareces a la Magdalena A los Apóstoles Y te pido que tu Divina Voluntad sea conocida Especialmente por los Sacerdotes Los cuales a su vez Como nuevos Apóstoles Le dan a conocer a todo el mundo Mi Te Amo Te siguen todos los actos que cumples Mientras te hallas entre tus discípulos Después de la Resurrección Y finalmente invitas cielos y tierra A asistir a tu gloriosa Ascensión Mientras con tu entrada triunfal en el Paraíso Abre las puertas cerradas por tantos siglos A la pobre humanidad Yo imprimo mi Te Amo Sobre aquellas puertas eternas Y te pido Que en virtud de aquella misma bendición Que le diste a tus discípulos Cuando asistieron a la fiesta de tu Ascensión Bendigas a todas las voluntades humanas Para que todas conozcan y aprecien El don de la vida Vivida en la Divina Voluntad Por el grande amor con que nos abriste Las puertas del cielo Te ruego Mi Glorioso Jesús Que hagas descender por esas mismas puertas A tu Divina Voluntad Para que reine en la tierra Como reina en el cielo Amor mío Ya estás sentado a la diestra del Padre Abismada en mi pobre pequeña nada Te adoro Te bendigo Te doy gracias Y formo continuamente con mi Te Amo Largas cadenas que unen la tierra al cielo Ah, deja siempre abiertas las puertas de la morada celestial Para que yo pueda venir incesantemente a tus pies Y poniéndome entre tus brazos Repetirte sin descanso Mi canto de amor Mándanos el reino de tu santo querer divino Y que tu voluntad divina Se haga en la tierra Como se cumple en el cielo Así sea Ad veni en el regno tu Fía voluntad tu Sicut en el cielo y en la tierra Mándanos el reino de tu Gracias por ver el video.